Nuestra relación con el reino de los hongos comenzó en el año 2011. Un chacrero nos señaló un posible hongo comestible. De lo que recordaba era ese. Por el sombrero y el anillito nos dijo. Resultó ser un macrolepiotra, un hongo nativo silvestre. Año a año fuimos recopilando información, muchas veces de otras provincias y países, ya que no encontrábamos información local. Ya con cuatro años de estudio definimos cuatro especies comestibles y con previa reconfirmación por parte de profesionales micólogos los sumamos a la carta del restaurante. Hoy ya trabajamos con nueve especies, algunos de pino, otros nativos. Usamos hongos porque crecen de nuestra tierra, tienen un gran aporte nutricional y son muy versátiles en la cocina. En el 2017 lanzamos la primer conserva de hongos de la provincia, Mamboretá, Picles de Lactarius. Nos autoabastecemos para tener hongos en nuestra carta de temporada, de todo el año entero. Solo usamos hongos misioneros que nosotros recolectamos. Recolectamos en familia, dejamos un legado a nuestros hijos. No solo les enseñamos las especies comestibles, sino la manera correcta de recolectarlos. El futuro ya está acá y está en sus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!